Yo no quiero quedarme. No te preocupes tanto por mí. Mañana voy a perderos de vista. No hay ningún campo de concentración que pueda conducir. Incluso me han dado carne. Mañana voy a ser libre y os daré a todos un peso de despedida. No me dais miedo. He pasado cosas peores. Grif, ¿qué te parece esto? Gracias.